Igual el curso está un poquito nervioso porque era la primera vez que hacíamos ciense, porque era el cuarto básico. Nos empezamos a preparar, nos hicieron ensayos como tipo ciense y nos motivaron a estudiar y cosas así. O sea, nos esforzamos todos. Obviamente los profesores también. Es necesario tener buenos profesores para poder enseñar mejor. Y aparte, los otros profesores nos dieron felicitaciones, de que esto igual es histórico. Yo estaba muy contento de ir en nuestro curso también porque estamos orgullosos de obtener esos resultados. Bueno, es decir, tarea cumplida. Lo estamos haciendo bien. Inclusive, chiquilla, a las colegas no se preocupen. Si no nos va bien, yo voy por 294 porque soy así media matemática. 294 en lenguaje, teníamos 285. Tranquilos, vamos bien. Y recibimos y pensábamos hacer ajustes. No, a seguir trabajando igual, con la misma metodología, con el mismo sistema. Vamos por buen camino. Entonces, como decir, qué rico, tarea cumplida.